Ya está de más No me insistas por favor Si yo digo que hasta aquí no más Respeta mi decisión Siempre te di lo que quisiste Pero hoy tu suerte se acabó Ahora qué quieres que diga Si de rogarte yo no soy Te olvidaré, no tengas duda Qué tan difícil puede ser Olvidar a quien no supo amar A esta mujer Un corazón bonito Te tenía para ofrecer Y no es mi culpa Que nunca lo supiste Ya está de más Ya perdiste a esta mujer Esta vez más Hoy tomé la decisión Estoy harta de vivir con tus engaños y traición Siempre te di lo que quisiste Pero hoy tu suerte se acabó Ahora qué quieres que diga Si de rogarte yo no soy Te olvidaré, no tengas duda Qué tan difícil puede ser Olvidar a quien no supo amar A esta mujer A esta mujer Olvidar a quien no supo amar A esta mujer 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 Gracias.